Hola mis amigos como estan? Bienvenidos a esta tu cocina de Judith Rincón Boricua. Hoy les traigo una recetita que les va a encantar porque a todos nos encantan los mofongos. Hoy vamos a tener un trifongo, un duofongo, dos diferentes para hacer algo sencillito en lo que seguimos con la gama de navidad, de diferentes recetas de navidad. Vamos a pararnos un jatito y vamos a saborearnos esta deliciosa receta. Vamos a la cocina a nuestros ingredientes. ¿Qué te parece? Aquí tengo, voy a necesitar dos plátanos maduros. Yo tengo aquí tres plátanos verdes. Mira, plátano verde grande. Ya lo tengo picado y voy a necesitar, voy a poner uno nada más porque voy a hacer una de tres personas o dos personas. So que vamos a tener más que dos plátanos maduros. Y vamos a tener chicharrón, que esto se consigue en bolsitas. En bolsitas así, ya ven. Y siempre dice aquí pork crackling. No importa la marca. ¿Ven? Rosquitas de chicharrón con sal. Entonces vamos a necesitar sal, ajo. Yo tengo aquí como 15 ajos. El chicharrón, como le dije, yuca. Tengo yuca, soque los plátanos verdes, plátano maduro y yuca. Ustedes quieren hacer mucho, hagan el doble cantidad. Entonces, y la mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a acompañarlo con pollito bien picadito. Vamos a hacer como chicharrón de pollo. Luego, este, vamos a también a freír carne de cerdo, este, carnecita frita. Y necesitamos, que este fue el que yo le dije que era diferente. Voy a necesitar media tocineta picadita en cantitos pequeños. ¿Ok? Porque voy a utilizar la grasita que va a soltar esta tocineta y la tocineta en sí. Así que lo primero que vamos a hacer es echar a freír el pollo. Echar a freír la carnecita de cerdo B, la carne frita. Y la tocineta para tenerla ready cuando empecemos a freír la yuca, el plátano verde y el plátano maduro. Así que vamos a comenzar. Necesitaremos aceite para freír, este, los plátanos. Bueno, todo. Vamos a necesitar aceite que agajen uno bastante grandecito. Y, por supuesto, vamos a necesitar un pilón, que tenga, mira, este es pequeño, pero ustedes pueden en el tamaño que ustedes quieran. Ven, ya el aceite está caliente. Y he hecho papirito, que es lo más que se tarda en freír la carne roja. Que ya, de por sí, la adobé el día antes que le eché. La adobé con sal, pimienta y medio sobrecito de sazón con achiote. Eso nada más le eché para adobarla. ¿Ok? Echamos a freír esto. Y en otro de esos voy, calderito, voy a echar a freír el pollo y luego la tocineta. La dejamos que se fría bastante hasta que dore. ¿Ok? Y ahí es que la sacamos. Y con el aceite calientito también echamos nuestro pollito. Así que, bastante pequeñito, lo que quiero que se haga rapidito. Es como una receta, pero súper fácil. Nada más que freír el acompañante de los mojongos. Y para, como que dice, acompañarlos. Y lo demás es freír los plátanos, la yuca y... Y ya está. Y entonces los ajitos y todos ya verán que fácil es. Eso que freímos las carnes alante. Y en lo que se fríen nuestras carnesitas, vamos a terminar porque ya yo adelanté bastante. Entonces, usted pica la yuca, la abre y le quita esta raíz que ustedes saben que tiene en el medio. Usted se la saca. ¿Ve? Miren cómo queda. Usted se la saca. Tiene en ambos lados. Usted la saca también. ¿Ve? A ver... No es difícil. Entonces, después que la saca, lo pica en pedacitos porque en realidad la vamos a freír. Solo que no importa el tamaño que ustedes hagan. Bueno, mientras más pequeña, más rápido se fríe. Y así. Y así. ¿Ve? Y así vamos echando nuestra yuca en pedacitos. Acá está. Ya está nuestra yuca picadita en pedacitos. Luego servimos con nuestro plátano verde. Así. Yo lo hago más fácil así lo pico. ¿Ve? Y así lo puedo hacer un tajito al plátano, a la cáscara. Y así pues le quitamos la cáscara. Y entonces también lo pico en pedacitos pequeños para freír. ¿Ok? Hacemos lo mismo con los demás pedazos. ¿Ve? Vamos andando. Sacamos la cáscara. ¿Ve? Hay que buscar la manera más fácil que nos haga, no nos haga perder el tiempo. Así bien chévere. ¿Verdad? Y después seguimos con el amarillo, el plátano maduro. ¿Qué le dicen? ¿Ve? El plátano maduro es grande. No guineo. Plátano. Y yo le hago lo mismo. ¿Ve? A mí me encanta comer plátano cocido. De desayuno. Bueno. Dicho sea de paso. Y aquí pues este es mucho más fácil de quitar la cáscara. Sí. Entonces ya yo tengo bastante adelantado aquí y lo picamos en pedazos pequeños por la cuestión de que se fría más rápido. Así lo he hecho ahí con más que todo es el plátano maduro. Y entonces le sacamos la cáscara. ¿Ves qué fácil es el plátano maduro? Es sumamente fácil. Y aquí tenemos, ¿ves? El plátano maduro en pequeños trozos. El plátano verde y la yuca. Ahora vamos a echarla a freír cada una. Y ahora ya estoy sacando mi pollito frito y mis cantitos pequeñitos, bien frititos, bien doraditos. Esto es lo que me va a acompañar a mí por los... No pongo, miran qué delicia. Riquísimo, bien doradito este pollito, sabroso. Y aquí voy sacando nuestra carne frita, bien doradita, bien sabrosita. Ya saben, un día un día para otro con sal, pimienta y medio sobrecito de sazón. Aquí hay dos libritas y del pollo también dos libritas o dos libritas y media. Y ya está. Aquí vamos. Riquísimo. Y ahora bien, con el sartén calientito, vengo. Escuchen eso. Echar la tocineta picadita en pedacitos. Aquí yo tengo medio paquete de tocineta. Picadito en pequeños trozos. Pero no, lo vamos a tostar pero sin dejar quemar la grasita. Recuerden que la vamos a necesitar. Y mientras se nos dore la tocineta sin que se nos queme, vamos a echar a freír. Y los plátanos verdes. ¿Ven? Los echamos a freír. Que estén. Lo echan bastante, si quieren avanzar en bastante aceite. Yo siempre uso aceite de maíz, pero usted usa, hay gente que son alérgica, por ejemplo mi hijo, usted usa aceite de oliva o aceite de coco. Y es maíz y aceite de vegetal. Pero también el vegetal tenemos que tener cuidado. Así que los dejamos que se cocinen. No tienen que estar tostados porque es para mofongo, recuerden. Le escurrimos el aceite que la tocineta dejó en el sartén. Aquí porque lo vamos a necesitar. Y ahí dejamos que siga dorando un poquito más nuestra tocineta. Y así seguimos. Miren qué delicia los plátanos verdes. Ya casi están. Después echamos a freír nuestra yuca. Ya a freír los plátanos. Y ahora eché la yuca a freír. Miren los plátanos cómo quedaron, los plátanos verdes. Riquísimo, ¿verdad? Y mi tocineta ya está crunchy, que la meseta va crunchy. Ya la saqué de la estufa. Chequeando la yuca, cuando esté tostadita, medio doradita, pero no mucho, la sacamos de freír. Y sacamos nuestra yuca, mira qué hermosa. ¿Vieron? Ya tenemos dos fritas, el plátano y la yuca hermosa, miren. Y ahora eché a freír los plátanos maduros, los amarillos plátanos maduros. Ahora los eché a freír hasta que estén doraditos. Y bien, vamos a formar primero el trifonco, que es el de plátanos verdes, plátanos amarillos y yuca. Vamos a moler, como vieron, eché cuatro ajos, cuatro ajos peladitos. Y lo voy a machucar hasta tener una consistencia casi cremosita, ¿ok? Hacen esto, no le eches sal porque la tocineta es salada y también el chicharrón es salado. En este trifongo lo vamos a hacer con chicharrón es salado. Bien, ya que lo tenemos así bastante machacadito, vamos a echar chicharrón. Lo vamos a poner igual al final, le echan dos o tres, cuestión de que puedan este, machacarlo junto con el ajo, ¿oye? Bien machacadito. Y entonces, después que lo machacan bien, ¿ven? Pues ahí le vamos a echar dos pedazos de yuca, dos plátanos maduros y dos verdes. Y vamos a unir todos estos tres sabores junto con el ajo y el chicharrón. Así que seguimos machacando hasta que lo unamos. Ya que tenemos la mitad media unidita, vamos a echarle un poco de mantequilla, por lo menos una cucharadita, ¿ven? Lo vamos a unir, bien chévere, esto le va a dar su humedad para que el mofonco sea suave. Y a la misma vez lo va a unir más. Vamos a echar ahora más chicharrón, más chicharrón y más yuca, más plátano maduro y más plátano verde. Este tiene los tres, recuerden, estrifongo. Y lo vamos a seguir uniendo con sus manitas lavadas. Ya ven que siempre sobresale porque vamos a hacer uno bastante grandecito. Y usted sigue uniéndolo con su pilón. Ya cuando esté bastante unido, que tengan bastante, o le echan un poquito de caldo de pollo, o le echan media cucharadita más de mantequilla. Y ahí completa su trifongo porque lo vamos a seguir uniendo más. Puede todavía echarle más, pero vamos a dejarlo así. Es todo lo que le quepa en su pilón. Le echa hasta que lo mezcle. Luego para sacarlo, usted le presiona por las orillitas a que esté bien unidito para poderlo sacar de su pilón. ¿Ok? Vamos a ver. Necesitamos un chicharrón donde lo puse. Miren cómo quedó. Entonces lo voy sacando. En igual usted le va a dar la forma cuando lo ponga en su plato. Miren qué hermoso. Eso es que usted lo pone en su platito. Y así queda. Este es pequeño. Vamos a hacer ahora el otro que son con otros ingredientes. Este tenía plátano maduro, plátano verde, yuca, ajo, chicharrón y mantequilla. Y para los otros, que viene siendo solamente de plátano maduro y de plátano verde, vamos a echar, aunque puede ser de nosotros tres, pero es para, le voy a echar otros ingredientes. Aquí eché cuatro ajos, cinco ajos, lo machacamos, bien machacadido como hicimos el anterior. Aquí que echamos y ya moremos bien el ajo que le echamos, vamos a echarle la tocineta. Le echa un poco, mira que tostadita está, está crunchy. Entonces, le echa, y aquí es que le vamos a echar plátano maduro. Vamos a echarle tres. Plátano verde, tres. Y si quieren le echan yuca, pero este lleva tocineta, por eso le dije que iba a echarle más que dos. Tocineta, plátano maduro, plátano verde, y ajo hasta ahora. Vamos a unirlo como hicimos el otro. Y ya que está molido y unido, ahora vamos a echarle más tocineta y en vez de la mantequilla, a este le vamos a echar el caldito de la tocineta que le dije, que por eso le dije que no lo dejaran quemar. Vamos a echarle un chorrito nada más, como media cucharadita, y vuelve y le echa plátano verde y plátano maduro, que esto le da un contraste entre lo saladito y lo dulce exquisito. Y vamos a seguir machacando hasta unirlo otra vez. Y después que lo unimos, hacemos como el otro, con la cucharita así, hasta que lo saquemos. Y lo unimos. Y aquí viene el que es con tocineta. Miren esto, que hermoso. Miren, hasta se ven los cantitos de tocineta. Y así salió el duofongo, que es solamente con plátano maduro y plátano verde con tocineta. Y aquí tengo el trifongo, que es con yuca, plátano verde y plátano maduro. Y antes del emplazado, que lo vamos a hacer rapidito, vamos a dar unos saludos a Andrés García de Memphis, Tennessee. Adores López Meléndez de Carolina, Puerto Rico. Sonia Andradez de Utuado, Puerto Rico. Anaís Falcón, ella es cubana. Saludos, Anaís. María Calo, Arisa Ros, Migdalia Soto, Aguadilla. Ah, Migdalia Soto es de Aguadilla, pero criada en New York. María Puerto Rico de Boston. Guadis González, Judy Villanueva de Idaho. Y por último, Sara Godínez de, ella es guatemalteca y vive en Chicago. Saludos, Sara. Besos para todos, saludos y bendiciones. Un beso grande, un abrazo grande, los quiero mucho. Vamos para el emplazado rapidito. Y bien, aquí tengo las dos. Esta es la mía, la de tocineta y este es el trifongo. Ay, me gusta más este plato, espérate. Este es el de papá y este es el mío. Este va aquí. Entonces, y lo vamos a acompañar con, este lo acompañé, el de tocineta con pollito. Frito, bien fritito. Este es el de guineón, plátano maduro, plátano verde, tocineta y con pollo. Y este lo estoy acompañando con la carnecita de cerdo encebollado, ¿ves? De carne frita. Usted le dice encebollado. Bien delicioso. Y ya saben, mis amigos, le di tres opciones. Este tiene carne frita y este tiene pollito. Así que con esto lo he vestido. Y espero que les haya gustado. Dedito a la vida, medita. Compártan, suscríbanse. Y premárense en este rico volumen de mofongo, duofongo y trifongo. Espero vernos pronto, pronto, prontito. Nos vemos y que pasen un día de acción de gracias, lleno, pero llenito de amor y de bendiciones. Besos y hasta la próxima.